Despacito 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 Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te indica cosas al oído Para que te acuerdes si no estas conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Durmo las caderas de tu labarinto Y hacer en tu cuerpo todo un manuscrito Despacito 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 Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami estoy dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo pizza, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después alaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te perdas si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Durmo en las paredes de tu laberinto Y acerro en tu cuerpo todo un manuscrito Despacito 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 This is how we do it down in Puerto Rico I just wanna hear you screaming, ay bendito I can go forever when I stay contigo Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Despacito